La inicial retención del general Alzate, el oficial con más alto cargo que ha estado en poder de la insurgencia, el pasado 16 de noviembre en el corregimiento de las Mercedes del Chocó, está plagada de incógnitas. Algunas de ellas aún permanecen. El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, asegura desconocer las razones de Alzate para no seguir los debidos protocolos de seguridad, usuales y más necesarios en el desplazamiento de un militar de alto rango por una región con fuerte presencia guerrillera. Alzate fue interceptado por la FARC junto a la abogada Gloria Urrego y el cabo primero Jorge Rodríguez. Pero, ¿por qué no atendió las advertencias? Además, ¿para qué necesitaba la compañía de una abogada? ¿Qué objetivo buscaba cumplir el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en ese caserío? La propia inteligencia militar colombiana afirma que en Chocó están muy activos los frentes 34 y 57 del bloque Iván Ríos de la FARC. Otra de las incógnitas que se teje alrededor de la retención del oficial es por qué iba vestido de civil, desarmado y en un bote particular. Su esposa asegura que el general siempre se transportaba en helicópteros, lanchas o camionetas blindadas. Además de lo dicho por su propia esposa, el día de la retención se filtraron algunos detalles del hecho antes del pronunciamiento oficial del gobierno que inducen a más dudas sobre los motivos y los fines que rodearon la retención del general Alzate y sus acompañantes que fueron entregados este 30 de noviembre por las FARC en el caserío de Vegáez al norte de Quibó, capital de Chocó. Gracias. Gracias.